Ya estamos ¿Dónde vamos? ¡Tú ni estás heavy! Ni te vas a preparar, tú eres loco Prende la nina Nina, prende ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? a la derecha ¡Vela, vela! Una mano ¿Es para acá o esperamos atrás? ¿Es para acá o esperamos atrás? ¿Es para acá o esperamos atrás? ¿Es para acá? ¿Es para acá o esperamos atrás? ¿Es para acá o esperamos atrás? ¿Es para acá? ¿Es para acá o esperamos atrás? ¿Es para acá? ¿Es para acá o esperamos atrás? ¿Es para acá? ¿Es para acá? ¿Está bien? No fue de cerca ¿Cuánto quedan? ¡Uno, dos! Dispara, ven a como ver ¿Cuánto quedan? 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 ¿Cuánto quedan?